Música Me llamo Pablo de la Cruz, soy colombiano, estudio en el Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal, en Chiapas, la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Me llamo Lázaro de Jesús González Álvarez, vengo de Cuba y estudio en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de la maestría en Sociología, voy en tercer semestre, soy de la primera generación de becarios. Selecciono la UNAM porque mis principales maestros son egresados de la UNAM y cuando termino mi maestría en Literatura, tengo la oportunidad de seleccionar entre Francia y más bien entre la Sorbona y la UNAM. Y los maestros que conocí de la Sorbona creo que aún nos ven como en el periodo colonial un poco, como esta cultura extraña que habla y piensa y se quiere pensar a sí misma. Por eso creo que la UNAM fue la mejor opción. Primero la tradición de México, que desde mucho antes se ha ido formando mucha gente que emigró de Latinoamérica por las dictaduras y se ha ido formando con una visión muy crítica. Entonces siento que México tiene todo el potencial crítico que se pudo forjar en Latinoamérica y seguir trabajando sobre eso. Aparte que en mi país no existen las posibilidades que en México, en mi país el posgrado no es público. ¿Por qué no elegir México para estudiar? Realmente creo que por un lado es un país con muchísima tradición, con muchísima cultura y con muchísima historia. Al mismo tiempo las instituciones académicas en México son unas más prestigiosas e importantes de las cuales uno estudiar. Y eso creo que en tan poco tiempo acá se advierte cada segundo. Bueno, el campo de investigación es historia política y estoy investigando un periodo de la vida política de mi país, El Salvador, que se conoce como el Martinato, que va desde 1931 hasta 1944 y lo que me interesa es reconstruir el modelo político mediante el cual gobernó Maximiliano Hernández Martínez y también la herencia política que legó a los demás regímenes militares en el país para comprender la causa de la guerra civil salvadoreña. Elegí México y precisamente la frontera norte porque la temática que me interesa abordar son las industrias culturales y las relaciones con los consumos culturales que se realizan desde contextos periféricos. Y me interesa mucho conocer cómo en contextos tan próximos a la frontera norte, al contexto norteamericano, se reapropian los contenidos producidos en Norteamérica. Bueno, son como, son como, no, son un espacio invaluable por la posibilidad que nos ofrecen para relacionarnos con los seminarios que en parte, que en parte de CLACSO, espacios como estos de socialización del conocimiento, ¿no? Con profesionales de diferentes esferas, de diferentes países y de diferentes culturas, ¿no? Es un espacio de enriquecimiento de nuestra formación. Porque en este país encontré una beca que me permite dedicarme a tiempo completo al estudio y no trabajar, lo cual implica una mayor profundidad en el tema de investigación.